Pues mire, yo apoyo al ministro del Interior porque estoy apoyando a la Guardia Civil desde que este ministro no fuera ministro, antes. De toda la vida estoy apoyando a la Guardia Civil y creo que nos hemos mojado, pero bien apoyando a la Guardia Civil porque es, primero, es nuestra obligación y además porque era justo, porque era justo. La Guardia Civil hace una gran labor en la valla defendiendo la frontera de España, no nos vayamos aquí a equivocar, no la frontera de Somalia ni de Jerez, defendiendo la frontera de España. Y hace, pues, lo que le mandan que hagan, lo que dice la ordenanza y lo que dice la instrucción que ha tenido y lo que dice la ley. Entonces, pues, yo me parece muy bien que responda apoyando a Ignacio Zoido, que lo ha hecho, apoyando a la Guardia Civil y además diciendo que todo es legal y además es legal. Además hacen un trabajo de solidaridad enorme, que eso tampoco se ve. Hay aquí Guardia Civiles que ponen en riesgo sus vidas por salvar a inmigrantes, la han puesto en riesgo sus vidas. Y otros que son, bueno, pues, son también, sufren daños personales porque algunos no vienen, no usted con un camino rosso, algunos vienen también, pues, en plan violento y también tiene que aguantar eso. Así que mi apoyo está a la Guardia Civil. Por supuesto, mire usted, aquí hay el tema este de Podemos y de algunos de los Podemos es un batiburrillo. Bueno, entre ellos mismos, ya saben ustedes que están matándose, que no se sabe por dónde van a salir. Hay un lío enorme. Es una olla, aquello de caracoles, una cosa. Bueno, pues, hay gente que sale diciendo barbaridades, ¿no? Yo he oído decir, y están ahí los textos por todos los sitios publicados, va, que la Valle de Melilla se quite. Van a la mayor. Quítenme usted a la Valle de Melilla. Ah, pues, bueno. Muy bien. Pues, lo que yo haría de ellos sería hacer un puente, una especie como el puente de San Francisco, pero grande, desde Gibraltar, desde Almería para Melilla, y que fueran directamente. No tienen que pasar por Melilla. No tienen que pasar por Melilla. No tienen que pasar directamente. Pues dicen esas barbaridades. Si dicen esas barbaridades, pues, a partir de ahí dicen de todo, ¿no? Así que me apoyo a la Guardia Civil, me apoyo a las palabras del ministro y me repulsa más contundente a la sin razón de los portavoces de Podemos. Presidente, por otra encuesta le quiero preguntar. Hace un día se estuvo haciendo una encuesta telefónica preguntando sobre la candidatura de Melilla, sobre si los merienses se sentían más marroquíes que españoles. No sé si tiene constancia de esa encuesta. Pues, esos son los mismos, ¿no? Son los mismos que el mismo. Parece que el mismo. A mí me la hicieron. Voy a contar una anécdota. Voy a contar una anécdota. Estoy en mi casa el domingo, creo el domingo, el domingo, el domingo o el sábado. Llamo por teléfono y coge, pues, mi mujer el teléfono y le empiezan a hacer una encuesta. Y dice, ¿qué? Una encuesta, además, yo, bueno, hice una encuesta y puso, por supuesto, mando libre, le dio al altavoz, estaba escuchando la encuesta y era, por ejemplo, imagínense, ¿usted se considera más musulmán que español? ¿Más marroquí y musulmán? ¿Menos musulmán que marroquí? ¿Español más marroquí? Y si fuera musulmán, eso, ocho. Y cuando te ha dicho la ocho, tú no te acuerdas de la primera. Y otra, ocho. Bueno, pues, cuelga el teléfono. Mi mujer ya se acertó. Y al momento llamo otra vez por teléfono. Y usted le va a hacer una encuesta, el mismo, al mismo número, dos encuestas en diez minutos. Y yo me puso al teléfono, no la aguanté más, porque claro, era muy larga, pero ya le digo, ocho o nueve, casuística por cada pregunta. O sea, usted no ha... Y la complicación, o por lo menos la enjundia de rigor científico y la complicación que tiene el mecanismo de un globo. Usted coge y lo infla. Como mucho. Así que hace bien ciudadano en seguirlo. Ahora, ¿cuál es el problema de esta encuesta? La cuestión es que va totalmente torticera. Es que yo, hay cosas que yo no debo decir públicamente, porque no debo decirla. Me veo un sesgo, un sesgo intencionado por aficionadillos o por remunerados para arrimar el asco a la sardina a algo que va contra Melilla, a algo que va contra Melilla española. Me veo, hay un senderillo, un senderillo, ¿entiendes? Un senderillo que marca, como cuando Pulgarcito e Chala, un senderillo que marca a algo que va contra España y contra Melilla. Pero de aficionadillos. Aficionadillos que querrán hacer méritos para ser suficientemente remunerados.